Que dulce es una cama regalada, que necio el que madruga con la aurora, aunque las musas digan que enamora, oír cantar un ave la alborada. Oh, que lindo en poltrona dilatada, reposar una hora y otra hora, comer, holgar, que vida encantadora, sin ser de nadie y sin pensar en nada. Salve, oh pereza, en tu macizo templo, ya tendido a la larga me acomodo, de tus graves alumnos el ejemplo, me arrastra bostezando y de tal modo, tu estúpida modorra al entrar me empieza, que no acabo el soneto de peo. ¡Gracias!